Muy buenos días, gente. Hoy tenemos un poderosísimo pre-entrenamiento, algo exuberante, exótico, el Psicotic Gold, que para mí es uno de los mejores, es el mejor, así de pelada, así para mí, en mi caso. Si a mí me dijeran Fernie, Fernie Supplements, necesitamos que escojas un pre-entrenamiento porque va a ser el que vas a tomar ya para siempre, no vas a poder tomar otro nunca, jamás. Además, escogería sin duda el Psicotic Gold, o el normal, o el I am God, o sea, cualquiera de los de Insane Labs, o sea, por el motivo que estos, que Insane Labs, su carta de presentación es que te pone psicótico a la verga, te pones, estos sí son un putasísimo de energía, algo bien, y a mí me encanta andar bien eléctrico en los entrenamientos, como se debe estar, entonces, este, es para mí el mejor, así, el mejor, para mí. Cambio, o sea, me termino uno y cambio, como ya se me acabó ahorita el Total War, y ya, ya se acabó. Entonces, regreso al Psicotic, ya sea el normal o al Gold, y luego vuelvo a probar otro y así. Los descanso un rato, pero siempre regresas a donde fuiste feliz. Entonces, yo he vuelto a donde he sido feliz toda mi vida, el Psicotic Gold, o el Psicotic normal, o el I am God, cualquiera de Insane Labs. En este caso, hay diferencias entre preentrenamientos y óxidos nítricos, precursores de óxidos nítricos, porque no existen los óxidos, no existen, solamente hay precursores de óxido nítrico, y esos nada más te van a dar vasodilatación, bombeo, es todo lo que dan, no tienen estimulantes, no dan energía. Y están los preentrenamientos, que tiene estimulantes, te da energía. En el caso del Psicotic normal, solamente nos va a dar energía. En el caso del Psicotic Gold, nos da, de hecho aquí dice, energy, focus, and pump. O sea, energía, concentración y bombeo. Lo de la concentración, sí te concentra algo bien, o sea, estás en lo tuyo, estás entrenando, no andas valiendo verga en el celular, ni quieres ir a cotorrear con tu mayate. Estás a lo que vas, estás enfocado, estás concentrado, y con un putero de energía. A mí me encanta, me encanta este suplemento, del cual vamos a ver la tabla nutrimental. Contiene 35 servicios, y una sola mezcla de 4,234 miligramos. Aquí viene, a ver, en poca perra. Bueno, bueno, le voy a leer los ingredientes, que son betalanina, citrulina, malate, sulfato de acmantina, cafeína, anidrus, DMAE, cafeín, citrato de cafeína, ampi berry, oxigold, raw wolfia, vomitoria, extract, y se acabó. Todos estos ingredientes nos van a dar todo esto, la energía, la concentración y el... Ok, ya estoy aquí en el gimnasio. Déjenme acomodo. Porque a mí me gusta tomármelo ya estando en el gimnasio, no en la casa, ni en el camino, ya estando aquí afuera del gimnasio. Tómenlo unos 10 minutos antes. Algunos dicen que media hora, 40 minutos, pero no, se me hace demasiado a mí. Aquí está el primer. Este es sabor ponche de frutas. Así es como viene con su bolsita. Y el scoop, lo bueno que viene hasta arriba. Recuerden, si son muy sensibles a los estimulantes, empezar con medio scoop. Aquí como no le tenemos miedo a la cafeína, vamos a un scoop copeteadito. Esta madre. Agua fría. Agua fría. El día de hoy le vamos a dar la pierna y el hombro. El único detalle de los psicóticos es que si hace algo de espuma, no mucha. Abajo no queda, pues queda poco, queda un poco, no mas hay que batirlo bien. El sabor esta riquísimo, el efecto esta espectacular. Todo en general hasta el bote esta, es un espectáculo este pedo. Entonces vamos a darle a la pierna y al hombro y ahorita seguimos con el video, ánimo. Listo, ya estoy aquí en la casa, ya entrené y lo dicho, lo dicho y se confirma, es una maravilla este preentrenamiento del psicótico. Gold, a mi todavía estoy, todavía estoy temblando sin exagerar, ahí está masomenillos. Este, a mi me encanta andar así todo pinche, todo eléctrico, andar en el gimnasio como se debe de entrenar como una pinche bestia. Mira, si eres de los que eres muy sensible a los preentrenamiento, este no es tu preentrenamiento. Pero si a ti te gustan los estimulantes, te pones bien, esta madre es tu preentrenamiento. Y eso que es el día más pesado de la semana, eh, pierna y hombro. De por sí el día de pierna es un, es una putiza, meterle hombro es una recontra putiza. Y con este psicótico se arma apenas, sí, cansado y todo, pero, pero si terminas. Mira, es lo mejor, es en resumen. Y ya saben, si quieren este o cualquier otro preentrenamiento o suplemento, el que sea, ya saben, con la mera riata, la mera riata de la suplementación en Tijuana y Rosarito, que soy yo. Ferni Supplements, oh yeah baby. Ya saben, suscríbanse al pinche canal, suscríbanse. También denle like a la página de Facebook, ahí pueden hacer sus pedidos, página de Facebook, Ferni Supplements. Ahí pueden pedirme lo que quieran, hasta el pack, lo que sea. Y este, pues vamos a seguir en el siguiente video con otro suplemento. En los comentarios, si quieren algún suplemento en especial, algún review, el review de algún, de lo que sea, aminoácidos, creatina, de lo que caiga. Pónganlo en los comentarios, estamos en contacto.